Ya ves, siempre acabamos así, solo haciéndonos sufrir. Por no evitar discutir, por no evitar discutir. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra? Para empezar y la queremos ganar. Y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar cayendo siempre en el mismo error? Dándole siempre más valor, a todo menos al amor, que no nos deja separar. Tal vez, por lo que fue nuestro ayer, nos cuesta tanto ceder. ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Demosle paso a la humildad y vamos a la intimidad de nuestras almas en total plenitud. ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? ¿A dónde vamos a parar con esta hiriente y absurda actitud? Gracias por ver el video.